Salve, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes meditación y oración para este día tan bello y tan precioso. Al final les traigo un mensaje de un televisor muy bonito. ¿Por qué hacemos meditación, hermanos, hermanas? Hacemos meditación, les explico por qué. Porque normalmente comemos animales, energías bajas, respiramos, nos dicen grosería. Y tenemos que encontrar un momento como mínimo al día para elevar nuestra alma, elevar nuestro campo energético para que nuestra alma se sienta mejor. Por ello hoy simplemente vamos a visualizarnos que estamos en un jardín, pero en medio del jardín hay una estrella brillando en los cielos para nosotros. Esa estrella brilla y desciende hoy luz a nuestros pies. Qué bonito, ¿verdad? Más arriba de esta estrella hay otra estrella. Vuelve a brillar y brilla nuestro corazón. Otra estrella brilla y sentimos alas de ángeles en nuestro ser. Puedes sentirla, ¿puedes sentirla? Excelente. Respiramos y hay paz en nuestro ser, paz en nuestro interior. Otra estrella brilla y hay luz en nuestra mente. Nos preparamos para avanzar, damos un paso y hay un río de agua bendecida que viene a bendecir nuestro ser. Damos otro paso y veamos que el río trae riquezas. Hay gramos de oro, pero brillan para nosotros. No necesitamos tomarlo porque estamos en un caízo de riqueza. Ahora en este momento brilla más, brilla mucho más nuestro corazón. Respiramos y hay paz en nuestro ser, paz en nuestra vida. Extendemos nuestras manos hacia adelante y nuestras manos brillan como diamantes. Recibimos corona dorada y vestiduras de diamante para evitar la tierra. Nuestros pies se relajan, nuestros pies brillan, nuestro corazón brilla y nuestra mente brilla. Seguimos avanzando y hay muchos seres de luz, muchos ángeles de luz. Llega un viento de diamante a nuestras vidas. Recibimos viento de luz para nuestro ser. Retiramos y hay paz en nuestro corazón. Seguimos avanzando y llegamos a una cascada, una cascada de aguas bendecidas. Llega un hada a bendecirnos. Nos dice que tengamos confianza en nuestro corazón y en nuestro ser. Nuestras alas nos elevan hacia los cielos y en este preciso instante, en este preciso momento, recibimos más luz en nuestro ser, más luz en nuestros corazones. Recibimos el mensaje de traer la paz y obra de bien a la tierra. Recibimos un libro de sabiduría hoy para actuar con sabiduría. Este es el tesoro celestial principal que llega el día de hoy en medio de esta meditación. Estamos siendo llamados hoy a recibir la bendición de la unión del Espíritu Santo. Hacemos oración por nuestra vida. Damos gracias a Dios hoy por nuestra vida. Damos gracias a Dios por todas y todos aquellos que nos rodean. Damos gracias a Dios por la mano celestial que cada día nos eleva hacia los cielos. Damos gracias a Dios por la provisión que cada día nos otorga. Damos gracias a Dios por todos los bienes materiales que Dios nos ha dado. Recibimos la paz en nuestro ser. Nuestras preocupaciones quedan atrás. Las desgracias quedan atrás. Dios nos eleva mucho más. Y por ello hoy damos gracias a Dios por la elevación que nos da. Sentimos brillo de estrella brillando en nuestro ser, en cada parte de nuestro cuerpo. Y eso nos otorga gran bendición. Amén. Bien. Y hablando de audiciones, hoy, amados hermanos, hermanas, los quiero invitar a que puedan disponer de una belleza de televisor como este. Puedes comprarlo por ese módico precio. Puedes decirle a otras personas que desean distribuirlo, que lo pueden distribuir. ¿Qué te parece? En tiendas, lo pueden distribuir en sus negocios. Y así tú vas obteniendo porcentajes de descuento para ti. Simplemente filas en el código de descripción que te voy a dejar en el video. Y ya puedes obtener, o invitar a otros a obtenerlo. ¿Ok? Recuerden explicar ya para apoyarlos desde www.elevacy.org Muchas bendiciones a todos.